El compañero gobernador, creo que siempre hemos dicho que la columna vertebral del Movimiento Nacional Justicialista son los trabajadores. Yo recuerdo cuando Carlos Menem pretendía llegar a la presidencia, lo que trabajamos desde la CGT con hombres que hoy ya no están como Julio Corzo, como César Salas, como tantos hombres del Movimiento Obrero que hemos recorrido el país por este proyecto de nuestra provincia para que Carlos Menem sea presidente. Mucho ha costado los dos actos de River, convencer a todos los dirigentes nacionales. Y bueno, pero yo creo que lo importante es hoy enfrentar este nuevo desafío. Desde el Movimiento Obrero tenemos muy claro que siempre quienes han defendido y van a defender las leyes laborales, los convenios colectivos de trabajo, la ley de contrato de trabajo, van a ser quienes profesan la doctrina peronista. Es una concepción de vida el peronismo. Desde el sindicalismo todos los días hacemos justicia social, todos los días ayudamos a los colectivos.